¡Vamos a crecer los miedos! ¡Vamos a votar! ¡Esta tierra es cristal! ¡Esta tierra es de libertad! ¡Saludo a la Cámara! ¡Saludo a la Cámara! ¡Arriba la Cámara! ¡Saludo a la Cámara! ¡Arriba! ¡Saludo a la Cámara! ¡Saludo! ¡Saludo a la Cámara! ¡Saludo a la Cámara! ¡Arriba la Cámara! ¡Saludo a la Cámara! ¡Vamos a la Cámara! ¡Vamos a la marca! ¡Vamos a votar! ¡Honduras! ¡No seremos un pueblo prohibido! ¡Este 29 de noviembre a votar! ¡No serán cuatro vagos que nos van a amedrentar! ¡No serán cuatro vagos! ¡No serán cuatro vagos para los juegos de los malos! ¡Esta es la gran marca!